La presencia de turistas de diferentes lugares de Chile y visitantes de países vecinos marca ya el verano iquiqueño. El motivo de su venida, dicen, está en la playa, el clima, la tranquilidad, la comida y los atractivos locales. Buscábamos un lugar con mar y nos recomendaron este lugar turístico desde Argentina. Nos dijeron que era muy visitado por los argentinos y que tenía muy lindas playas. Y la verdad que así fue. Nos ha gustado más que otras zonas de Chile que ya habíamos visitado en otra oportunidad. La playa nos pareció más calma, los lugares para recorrer están muy lindos, la comida también. Así que estamos muy contentos de la elección. Nosotros ya habíamos venido antes y en realidad con mi esposa y una de mis hijas. Y nos gusta porque es muy tranquilo. La verdad que la pasamos muy bien. Las playas las disfrutamos. A veces podemos ir con el vehículo y quedarnos cerca de la playa y bajar todas las cosas. Como en este caso, vamos caminando. El hotel donde nos quedamos nos gusta. La gente nos trata bien, así que la verdad que la pasamos bien. Desde la vecina Bolivia, grupos familiares vinieron a pasar las fiestas. Lo que nos gusta más atrás siempre es el mar, las playas. Y aparte de solas, la misma ciudad porque yo llego primera vez aquí con mis cuatro hijos y mis nietos. Estamos aquí felices, llegamos al edificio Campaneros. Y estamos aquí, tres días vamos a estar aquí. El domingo retornamos porque el lunes hay que trabajar los niños en el colegio y los mayores a sus trabajos. A trabajar, sí. Bueno, disfrutar las playas, disfrutar de la gente, de las cosas importantes que hay aquí en Iquique. Se dijo que habría una baja de argentinos, pero ya están llegando, así como turistas nacionales de distintas regiones. La verdad es que fue un paseo familiar. No conocía esta región, no conocía Iquique. Y vinimos con la familia a conocer más que nada mi país. Porque quisimos conocer un lugar nuevo de Chile y Iquique nos pareció un lugar atractivo para conocer. Por la playa, los alrededores, queríamos también visitar la salitrera. Entonces teníamos esa motivación. Me gustó la experiencia, la gente es súper simpática, todo agradable, con buena disposición, aparte de un lugar súper histórico. Y eso, muy lindo todo. Iquiqueños que estudian afuera retornan en cada verano. Porque acá está toda mi familia materna. Y nací acá, entonces me gusta estar acá. Acá vengo siempre, no viajo a otro lado. El verano recién comienza, con todo su colorido. Y eso sin duda será motivación para otros visitantes y turistas de otras latitudes. Una alternativa que se debe proteger con un buen servicio y seguridad. ¡A verano! ¡A verano!